Rebozó Llenos de arborosón Entra en los cincantos mil De mi vaquería Ay, guarda el flambo y troca de los pocos cajitas de paja de la tierra mía Ay, guarda el flambo y troca de los pocos cajitas de paja de la tierra mía ¡Esto se ha estado muy bien escuchando! ¡Muchas! Un récord fundamental para ella Chacha Bonita Zapato de raso, bordado de escena, te voy a confiar Un pase más precioso, haciendo tu pase Y será más fácil para zapatear ¡Desapausos! 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 En su cinta colorada Pero que esté sin peinada cuando bailes al solito ¿Y cómo dice? ¡Olé! 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 ¡Desapausos! ¡Esas palmas, palmas! ¡Ésa palmas, palmas! ¡Que no pare! ¡No reparlamos mucho calor! La familia da me por invitar. Muchacha bonita. Zapatos de rato, burlado de seda Te voy a comprar Va a ser más gracioso Más lindo tu pato Y será más fácil Para el zapateo Oh yeah Gracias por ver el video